¿Estás listo para nuestra nueva casa? Sí ¿Seguro? ¿Así seguro? Sí Ah, ok, vamos Ay guácala Parece que alguien vivía aquí, una rata o algo Pues huele a pinche muerto, no manches Ay Dios, ay Dios Tú primero, pasa Ah, tú primero Ay, te puedo Ay Dios, eso está muy raro Es asqueroso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que un gado vivía aquí, un grafitero o algo No, no, ¿recuerdas lo que nos dijo el tipo que nos vendió la casa? Sí Lo de que vivía un tipo antes, algo así, y falleció Sí Ah, muy bien Voy a poner la cámara en el tripié, cenamos y luego dormimos, ¿va? Sal Este, voy a poner la cámara grabando toda la noche para, para ver si es cierto lo que dijo el señor que nos vendió esta casa Sí Está bien Ay Dios Ay Y no quiero que te masturbes en la noche Pero, ¿por qué? Pues porque es inadecuado para la cámara, o sea O sea No, las cámaras graban porno, por favor ¿Qué? Pero esto no es un video porno, ¿entiendes? Está bien, ya, tranquilo viejo No te enojes Viviendo Ok Listo Apaguemos luces Chate Ay Yo pino este nada Se pudre Ay No, hazte para allá, para ser junto No quiero Dile a tus amigos Que se pudran ¿Y por qué? Pues allá, solo duerme a hacer Ya, ya ¿Qué pasa? No puede ser Aaron Es el documental de Lo que pasó en esta casa Hace tiempo Le voló los sesos Dios Entonces Entonces Ese tipo se parece a mi A mi primo No, déjame mi pobre No puede ser ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Pero quién será este? El que lo acaba de matar Ay, qué feo Ah No, mames Ay, Dios A ver, espé-te Un momento ¿Qué está ahí? ¿Eres tú? Los cuerpos fueron encontrados Se necesaron ¡No mames! Soy un fantasma Ay Dios, ay Dios ¿Y entonces qué pasó conmigo? Seguramente fue antes de que estuviera en coma Cuando me golpeé la cabeza Y de repente desperté en el hospital No puede ser Ay Dios Y fue cuando tenía el ano desgarrado Porque sentí que me habían violado Así que ese hijo de puta me violó Seguramente ya debe estar muerto No hay de qué preocupes Bueno, ya, vamos a dormir Ay, a ver, la pus Oigan, sé que Aron se masturba todas las noches Yo sé por qué Un día estaba ahí Y abrí la puerta Y salió Semer y me rebotó en los ojos No manches Tuve una infección durante tres años Ay, perdón Necesito mis pastillas Para Es que Me dio sida Porque soy bien cool A ver Ay, no manches Me va a dar gastritis Ay, yo me extrañé Voy al baño Ay Dios No manches Corre, corre, corre Acabo de ver un maldito deforme Mira, mira, observa Ay Dios Estás loco Te juro que estaba aquí En alguna parte Pues qué bueno Dios Dios No me va a Si fue fatal Se tuvo que Tenerse a expulsar Por el baño Muy bien Te enseñaré el video Idiota Te enseñaré el video El maldito video Ok Dave ¿Estás bien? ¿Qué? 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 Te quiero violar Bájate los palitos pantalones ¿Qué? Papá, Javier Puz Puede venir al departamento 8, por favor Sí A las 2 de la tarde estoy viendo Sale Bye Hola padre Yo me estaba esperando Buenas tardes hijo ¿Cómo estás? Bien Entonces dime ¿Qué es lo que pasó? Pues Ayer Estábamos dormidos Y A mi amigo Creo que se le metió algo No sé Adiós Bueno Lo que haremos es Un ritual Que han seguido Muchas de mis generaciones Ay Dios Lo primero que debes hacer Es agarrar a Ay no ¿Qué te pasa? Jala 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 Lasanu Cresanu Tresanu ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué? Concluido ¿Qué? Hijo Estaba enseñado Me estoy picando las manos Adiós ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Ok Mi trabajo ha terminado Muchas gracias Me deben 100 mil dólares ¿Por qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Maldito papá Jertino Ahora les mostraré algo De lo que es mi casa Así de mi sala Ok Bueno Como pueden ver Aquí este Es un área muy Medio vacía Y está algo sucia Bueno No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Pues que Adiós Adiós ¡Gracias! ¡No! 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 Sé que está por aquí, en alguna parte Y yo... Me estoy cagando de miedo Sé que está cerca ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias! Que pinche pedo no, no oye, no, 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 espera, espera no, te invito a la hamburguesa no, espérate no, no, no espérate no, no, no no, aléjate aléjate no, no no, no ay, Dios Dios No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vale, este con el liberal! No, no. No, no, no. No, no, no. ¡No me dejes aquí! ¡No! 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 ¡Aldrita sea! Tiene que haber algo por aquí He estado tres días encerrado aquí No he comido nada No saben bien las cacas de perro Así que... Para no sentirme mal... Estuve viendo... Pornografía Mientras... Sigo aquí encerrado Recordando los momentos felices en los que yo veía pornografía Así que... No voy a salir... Pero aunque lo logre... No voy a salir vivo de esta casa Ok... Aquí voy... Tengo über ventos por aquí que tal vez iba a ir a ver... Aca... Aquí está Esto se lo verá Ok 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 Ay no puede ser No puede ser Antes de que se de cuenta Ay que Me lleva la puta madre No! 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 Espera! No! 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 Alto! No! 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 Oh No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien. Me volvieron a encerrar, pero conseguí... Bueno, me quedé con esto. Un segundo. Aún tengo esto. OK, OK. OK. No, no. Bien. Sigamos. ¿Estás listo? Ok. Estoy listo. OK. Dios. 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 Dios o ceis. No, Dios. Mi Dios. Hola. No, que no sucede! No, 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 espera, espera Hijo de tu madre, no, 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 espera, no, no No, no, espérate, no, no, no ¿Qué te va a hacer? No, no, no Ay, Dios, Dios No, 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 Dios No, no, no No, espera, antes Quiero decirte que soy gay Y que tuve ocho hijos con tu novio y ahora solo quiero que sepas que te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!